Esta tardecita, 19.30 horas, allí en el Salón Rizuto, arranca un nuevo ciclo de cine que lo presenta Raúl Ceballos. Iniciamos este viernes el ciclo de cine, en esta ocasión con suspense y acción. Exactamente, con películas brillantes elegidas por mí, que van, por supuesto, todos los viernes a las 19.30 horas con entrada gratis. Este viernes es Rebeca, una versión nueva de la famosa, famosísima película de Hidcock, que tuvo mucho éxito en su momento, año 40, y esta también tuvo éxito. Es una versión distinta, por supuesto. Aquella era muy intensa, pero claro, blanco y negro, no convendría darles de tiempo, salvo que fuera un cine club. Esta es una reversión muy espléndida, con paisaje brillante así en la costa azul, y la historia es muy linda, muy interesante, muy atrapante. Bueno, esa va este viernes a las 19.30, con entrada gratis, como ya dije, y el viernes que viene va el retrato de un asesino, que como dice el título, se trata de un asesino serial, y el libro está escrito por la novia del Suso Dicho. Es una película bien picante, bien fuerte, ahí es, es más de acción, ¿ves? Con Zac Efron, que hace un trabajo fantástico. ¿Cómo haces para elegir esta película a vos? Veo, veo mucho, veo mucho. En realidad me gusta mucho el cine, a mí tengo vocación, y de chiquito, yo creo que lo primero que hice en la vida fue el cine. Me llevó mi mamá, me llevó mi hermana, mi hermano, mi cuñado, de muy chico, y de ahí tomé ese gusto por el cine. ¿Qué le permite a la gente el cine? Y el cine es como un espejo, un espejo es más importante de lo que la gente piensa. Está un poco desaparecido, digamos, como en las salas, no existe la costumbre, el rito de ir al cine y darse a comentar la película, pero pienso que puede volver, porque, vuelvo a decir, un espejo importante de la gente se ve. Sí, también te permite hacer una pausa en la rutina de toda la semana, hacer un corte y disfrutar. Pero es más importante para mí que un entretenimiento. Él se enseña, como los libros, uno se ve ahí y puede aprender cosas, corregirlas, mejorarlas, reconocerse. Es muy importante el cine, sobre todo el buen cine, por supuesto, ¿no? También está el cine para entretenerse, que no es mala idea, pero hay películas que son muy útiles. ¿Verdad? Bueno, insisto, 1930, Rebeca, este viernes, entrada gratis, alfajorcito, salón risuto y una gestión de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ahí estaba entonces Raúl Ceballos para esta noche un nuevo ciclo de cine. Va a haber unos peliculones espectaculares, así que vayan a verlo. Hacemos una breve pausa y venimos con el clima. No se vayan. ¡Suscríbete al canal!